Nos toca debutar en Serie aquí en Fútbol Manager, SPAL y Brescia. Ganamos en Copa, a ver si también ganamos en Serie. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, grazie, relazzi, forza. Soy Calcio, José, volvemos a jugar a Fútbol Manager. Sí. Tuvimos una semana de parones que no nos dio la vida la semana pasada. Y en esta volvemos a jugar cada uno su partido de estreno en Fútbol Manager en la Serie 2019-2020 con la SPAL y con el Brescia. Visita difícil que tienes tú contra el Milan. La verdad que tengo ganas de ver cómo se desenvuelve tu equipo. Porque no sé si lo veo preparado para ganar en San Siro. Y a ver cómo está el mío, que tengo miedo. O te voy a engañar, la verdad que tengo miedo. Contra el Todopoderoso, Elas. Contra nuestro querido Elas, que lo diseccionamos ayer. Es verdad. Y a ver... Esperamos que esto no es como la realidad de este Elas. Esperemos que no sea así. Tenemos, además, estamos en la última semana de... Últimas dos semanas de mercado. Yo no voy a hacer... No tengo en mente de hacer más movimientos a no ser que alguien selle a mis jugadores. Yo llevo intentando vender a mis jugadores tres meses, pero... No sé, nadie lo quiere. Sí, nos dijo mucha gente que teníamos que ponerlos en transferibles y sin un precio específico. Lo hicimos, pero aún así nadie nos hace ninguna oferta. Eso ya es que no hay remedio. Es que son muy malos. Exactamente. Son muy malos, pero bueno, estamos confiando. Además, a mí no hacen más que ficharme jugadores randoms, además de que no tener una capacidad bonamita importante, pero estamos confiantes. Mira, más partidos de Copa Italia, Sampdoria, Pisa, Boloña, Frosinone. Buenos partidos, ¿eh? ¿No llegas a ir el sorteo de siguiente ronda? ¿O sí, sí, sí? ¿O no? Sí, sí, sí. Bueno, se sortaba todo el principio, es cierto. El cuadro se sortea ya en Italia. No me acuerdo contra quién nos toca. A ver si ahora... A ver, vamos a ver. Siguiente ronda, cada uno. Pasamos los dos. Sí. Las cosas como son. Y, y, y... Competiciones Team Cup. Ah, mira, me toca jugar contra el Lecce. Y, y, y... Brescia Cremonese. Ah, bueno, me toca jugar. Bien, bien, bien. No está mal. Estamos confiantes. Pero todavía queda mucho, todavía queda mucho. Mira, Sampdoria ha ganado al Pisa. Bueno, lo he esperado, yo creo. Sí, normalmente. Y ahora el Bologna. El Bologna. Tin, 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 tin. Lo va, lo va... Poco a poco. Está tardando. De hecho, seguramente a veces escucháis eso de fondo. Como un sonido como de un avión despegando. Que no es otra cosa que el ordenador. Sí. Intentando despegar. Mira, gana el Bologna. He marcado el Sanzone. Y Capuano en propia portería del Flosinane. Ya tenemos a todos los equipos en la siguiente ronda de Copa. Y en seis días comienza la serie. Así que, vamos a ello. Pero bueno, qué random. Adiós. Qué random. Adiós. Bueno, pero ojo, eh. Es que mira. El de acá que le habéis confirmado el fichaje de Chupo Motín. Pero el Bologna ficha Patrick. Bueno. ¿Qué te parece? Tiene más sentido el de Patrick que el de Chupo Motín. Adiós. Curioso. Y los creadores de Diego Pedro cuando se topó. De hecho, tiene que ser interesante. Si no, si te metes aquí en fichajes. No, aquí solo me salen los míos. Sí. Pero para ver todos los que hay en Italia, mira. Bueno, se han gastado muy ratas los equipos, eh. O sea, no ha gastado nadie. Oye, quitando a tu que ha gastado 3,2 millones. Y yo que estoy. ¿Dónde estoy yo? 1,8 tú. ¿Qué estabas? El Juve no se ha gastado nada. El Inter se ha gastado 2,4. ¿Qué real es esto? ¿Quién ha fichado el Inter? Ansaldi. ¿Ha vuelto? Ah, no baja, vale. Godin, Valentino, nada, los normales, ¿no? No ha fichado nadie extra. Ah, vale, vale, vale. Han decidido no fichar. Bueno, Marlon se ha ido. Lo sabíamos. Patrick Albolonia, 4 millones y medio, eh. Y Donnelli. Madre mía. O sea, el fichaje más caro está siendo Patrick. Chupo Moti Mola, eh. Chupo Moti Mola, Mola, Mola. Mola, Mola. Voy a tomar por saco Simeone. Uf, el partido contra el Milan se viene. Está ahí, está ahí avisando. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Qué ganas tengo de empezar la temporada ya, eh. Madre mía. Yo también, yo también. Pero el partido, verás. Madre mía, es que... No, no, espéte. Posible problema contra Nari. No es físico. Ah, vale, vale, vale. Medir a Gastaldelo que resuelve el problema. ¿Sí? Sí. No, yo... No quiero resolver tú de primera mano con un tío como Tonali. Es que... Lo que quieres es un contrato nuevo, ya está. Ya, pero... Es que no le voy a soltar la pasta. ¿No? O sea, que va a empezar la temporada. Bueno, vale, vale. Es que... Gastaldelo. Gastaldelo me lo va a solucionar. ¿Hasta cuándo tiene contrato Tonali? El 21. Ostras. Estoy tranquilo. Soy un hombre tranquilo. A ver. Ahí va, ¿qué pasa? Uh, a él no le importa. Pero bueno, ¿qué capitán es este? ¿Qué decimos? Nada, la primera, venga. No quieres involucrarte, vale, venga. Pues habrá que hablar con él, macho. Mira. Creo que merezco un nuevo contrato. No, tampoco cobra mucho. 462.000 por año. Sí, pero va a pedir... Sí, no, hombre, dile que sí, hombre. Tú, estrella, tienes que mantener a Tonali. Venga, vale. Me has convencido. Ahora, depende de cómo juego contra Lelas. No, es que si no, se va. Aunque el que... O sea, que nos ha mandado mucha gente mensajes diciéndonos que al que mucha gente ha vendido, nada más coger esa de Brescia, mucha gente se coge a Brescia por Tonali. ¿Para venderlo y venderlo en un equipo? No, vender a Balotelli. Que por Balotelli sacabas una buena cantidad, te ahorrabas en sueldo un buen dinero. Era una forma también de reconstruir el equipo. Pero tú has ido a muerte por... Yo es que Mario es... Pues yo no quiero dar... Ah, bueno, dijimos que íbamos a dar ruedas de prensa. Qué pereza. Envía al segundo. Sí, no, es que a mí estas cosas me dan mucha pereza. Siendo periodista... Que, por cierto, espérate, me acabo de dar cuenta. Hemos puesto esto a funcionar, ¿no? Siendo periodista, te dan pereza las ruedas de prensa. Sí. Nunca he sido mucho de ruedas de prensa. Mira, Lázuri, que es clave en el helas, como se nota... Que ya han visto el vídeo, soy gacho. Se viene, se viene el debut. Estamos tensos. ¿Quién debutará primero? Segundo. La reunión táctica. Salvatore Lana. Tenéis libertad para ser más creativos hoy, he dicho. Quiere que juguemos el balón. Pues venga, pues lo jugaremos. Y reunión táctica. Yo mi reunión táctica también la dejo al segundo. Que al final que hago, yo creo que es lo que más sale rentable, ¿no? Además... Hay que ser positivo, sí que sí. Banda derecha. Sí. Es que es mi... No, no, no. Es que... A la espalda de Teo o Ricardo Rodríguez, quien juegue. No, pero es que... He modificado mi alineación para que ataquemos más por banda derecha. Ah... Y me he cargado a Estrefeza. Y he puesto a Igor. De carrilero izquierdo. Mi... 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 Mi idea... Es atacar mucho con Jacopo Sala. Y... Luego formar una defensa de cuatro con un quinto atacante. Y mandarle balones a Petani. Ya está. No tengo más... Idea. Esa es mi mentalidad. Por cierto, recordemos que la Juventus no sabe como febre. Porque no... No... Porque no conseguimos ponerlo bien. Sí, es verdad. Pero bueno, comienza la Serie. Comienza la Serie con dos par... ¡Uh! Bueno, el Parma. ¡Uh! El Napoli dos... Pezó fuerte el Napoli. El juguete de Mertens. Contra esto. Ojo a Udinese. Udinese de aquí te puede ganar el corazón. Si es una buena temporada aquí. Quizás. No, eso nunca. Pero... Madre mía. Ha marcado hasta Danilo. Con Cristiano Ronaldo. Dramático. Pero lo bueno empieza hoy. Estamos en domingo. ¿Cómo nos gustan los domingos de calche? Preguntas y respuestas. Estaremos ahora viendo. Antes de que comiencen los partidos. El Asberona... Allá va. Brescia. Brescia-Lasberona. Debutas en casa. Y yo juego en el San Siro. ¡Uf! No sé qué horario tenemos. Horario... Me pegan... Los dos partidos me pegan de las 3 de la tarde. Bien, te hago una porra. Nosotros vamos a empatar. Y vosotros también. ¿Tú crees que empato en San Siro? Sí. ¿Pero por demérito del Milan o por mérito de...? Por demérito del Milan. Más que nada. Hay que confiar, hay que confiar, joder. Pero yo no estoy... Mira, han renovado a Ricardo Rodríguez. Este juego no sabe... No sabe a lo que es esta... Aquí está Marco Llampa. No, estaba Pioli, ¿no? Sí, es verdad. Estaba Pioli ya metidos, eh. Estaba Pioli, estaba Pioli. Sí. Mira, yo juego a las 8 y media. Ah, bueno, claro que en verano no hay partidos a las 3 de la tarde. Es verdad. Yo debuto. Por el calor. Ujo, el primer partido de la jornada sabatina. Sí, a las 6 de la tarde empieza jugando tu equipo. Ah, ya vamos. Pues empieza... Se paga 2.50 que gana el Brescia, 2.62 que gana el Elas. Y ahora mismo... Bueno, soy favoritos. Soy favoritos. Sí. Algo es algo. Recordemos. Mateju sancionado, Balotelli sancionado. ¡Adiós, es verdad! No me acordaba de esto. Que Balotelli estaba sancionado en los primeros partidos. Bueno, acaba de pasar un drama aquí. Cambio la porra, perdemos y... ¡Adiós! Es verdad, es verdad, es verdad. Esto es lamentable. No me acordaba de esto. Es verdad que Balotelli empezó la temporada sancionado. Está ganando la venta, eh. Suspendido para... Bueno, por lo menos se pierde esto. Mateju también. Muy bien, muy bien. Fantástico. Sabeli se ha tocado. Muy bien. Tú dirás. Mateju, ¿por qué le reemplazamos? Mira a ver Sabeli cuántas son sus condiciones. Se recomienda que recupere máximo 45 minutos. A ver, venga, pon a semprim. Y lo tienes a la venta, ¿no? Sí. Ponle, ponle, ponle. Que le queremos motivar. Cuentrada también está, se le recomienda... Bueno, no. Dice que no está en forma para el partido. Pero apuesta por cuentrada o titular. Mira a ver qué... El Dimarco, juega a Dimarco. Era Dimarco, ¿no? Sí. Y luego tenemos Tonali, Rómulo, Bisoli... Hasta aquí todo normal. Sí. Spalek, Zemhal. Y claro, si no estaba Balotelli... No está Matri. Torragrosa titular. ¿Qué estaba a la venta? Si es el Dimarco disponible que tengo. Es que es increíble. Sí, ¿no? Pues sí. Madre mía, qué desastre. Qué dramatíos de aquí. Hombre, va a entrar... El Capitán lo tenía desconvocado, qué feo. El propio Gastaldelo. No sé, feo es un rato. Y luego... Vas a tener que convocar a un medio lesionado, porque no hay otra cosa. A Gio Donnarumma. Bueno, si no van a jugar, ¿no? Seguramente, pero bueno, por si acaso. Madre mía, madre mía. Vamos a ver, ¿algún retoque de última hora o algo? ¿Algún retoque táctico que quizás quieras añadir? Aquí recordemos que... A ver, a ver, a ver. Así es como jugaba el equipo. Pero bueno, ¿qué está pasando? Un equipo estrecho. Enfocar el juego por la derecha y doblar por la derecha. ¿Y por izquierda también o no? Sí. O sea, por las dos bandas, ¿no? Sí. Hacer centros rápidos... Y seguir jugando de la defensa. Confías en seguir jugando de la defensa. Sí. En eso sí confío. El Elas me va a esperar atrás. Y luego sin posesión, a ver... Atrás. Más atrás. No queremos sustos. O sea... No, estrecho no, esto no es. No, pasa la línea. Eso es. No, un poquito más alta. Ahí, ¿no? Ahí. Y en la línea de arriba, de presión. Esperarles. Ahí está. Ya está. No queremos sorpresas. Si hay que empatar, empatamos. Tenemos muchas bajas. Esa es mi mentalidad ahora mismo. Para mantener el puesto. Ah, bueno, titular Lloronen, ¿no? Que estaba puesto titular Enrico Alfonso. Venga, vale, sí. Está disponible. Y Chancelor no empieza jugando. Claro, esa es la duda que yo tenía. Si dejarlo con Mañani y Zistana... Porque, claro, ellos vendrán con delantero alto. Porque aquí no será como en la realidad. Vamos con... Venga, sí, Chancelor por Mañani. Madre mía, Semprin, hijo. Qué forma física. Sí, sí, sí. Es que... Fíjate. Problemas importantes. ¿Problemas importantes? Yo también tengo problemas importantes. Y no me quejo. A Saberi, ¿qué le pasaba? Hemos dicho que... 45 minutos. En la segunda parte, entra. Este tiene que aguantar hasta el descanso. Pongo al lío, ¿no? Vamos. Madre mía, no. El tema es Semprin. Bueno, a ver... Qué equipo, qué equipo. Es que somos de Serie C. Confiamos. No confiamos. Aquí en Lelas, por lo menos, todavía no ha demostrado nada. Claro. Fíjate. Fíjate, pero si es que defienden con 7, casi. Sí. Ellos apuestan por Adjapone en vez de por Faraoni. Ramani, Gunter, Boketti. Cumbula afuera. Boketti no Cumbula, bueno. Adjapone. Berre, Besas, Tepinski. Uy, Uy. Besa, que se ha ido, no sé, donde. A Brasil. A Brasil. Bueno, igual hay alguno aquí que puedas intentar fichar, ¿eh? No son malos jugadores. Zakañi, algún equipo de jugadores estos. ¿Qué le decimos a esta gente? Vamos, chavales. Y... Aquí, a preguntar al segundo. Siempre que le doy a eso, en mi esta, ganamos. Y sacamos, inicia. Ojo, ojo. Ahí está el equipo, ahí está. Brescia, Elas, Verona. Nos antiguamos. Bueno. No, bueno. Uy. Perdón, perdón, perdón. Está en forma, ¿eh? Está en forma, llorona. Sí, sí, sí. El oso, que sabemos que tiene un golpeo increíble, pues la primera que saca. Pero... Vale, 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 vale. Vale, ahí, 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 ahí. Nada, nada. Eso está más que defendido. Vale, primer susto. Sí, primer parado de un de Yesheer Joranen. Que la realidad es un porterazo. Y aquí Tirepint ya te va a salvar puntos. Venga, venga. Eso es, sube la posesión. Muy bien, muy bien. ¿Que jueguen con pases en corto? No, no quiero que jueguen en corto. Otra vez, otro ataque de ellos. Tres disparos, dos a puerta. Madre mía. Te están comiendo, te están comiendo. Y en posesión está igualado, ¿no? 50-50. Sí. Bueno, ahora tienes un poco tú más la posesión. Pero te están comiendo totalmente. No... Amarilla, Rómulo. Madre mía. Como ganamos este partido, yo soy muy feliz, ¿eh? Todo hay que decirlo. Incluso, bueno, otro disparo de Azovic. ¡Ojo! 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 Ocasión nuestra, ¿eh? Dimarco. Espérate, a ver si va a ser ocasión suya al final. Sí, un contragolpe. ¡A la izquierda! Otra vez, hijo. No. Bueno, bueno. Vale, vale, vale. ¡Ojo Sembrini! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué jugadores! Si es que Sembrini titularísimo ahora mismo. ¡Qué bien! ¡Fermhal! ¿Cómo se diga? Sí. Oye, pues... ¡Qué bueno! ¡Con la fe cabeza, eh! ¡Qué barbaridad! Vale, instrucciones de equipo. ¡Cambiamos! ¡Méteros atrás! ¡Encerrados atrás! ¡Sin posesión! Mucho más baja. ¿Más? Sí. Ahí está. Y la línea de presión también. Y bueno, metemos al contra de ataque, vamos. ¿Ahí? Sí. Claro, pero entonces... ¿Qué quiero decirte? Tienes que poner... Aquí, por ejemplo, jugar al contragolpe. O aquí. No, seguimos jugando al toque. Vale, vale, vale. Bueno, un 2-0 no estaría mal, eh. ¿Dónde vais? Sí, sí. Aquí se ve que no te han hecho mucho caso. Porque, mira... ¿Qué hacéis? No te han hecho caso, vamos. Bueno, bueno, espérate. ¿Qué haces? ¿Para qué te tiras? Juan Rabás con pelo aquí. Nada, pero sí que está Chancellora ahí. Ahí no va a rematar ni el Tato. Uy, al Japón, cómo ha entrado el segundo palo. Es que Dimarco no es muy alto. Vale, no pasa nada. Mira, qué dominio, qué dominio. Otra, otra. Madre mía, otra. Ni la había habido. ¿Qué día que había entrado? Ni la había habido. Madre mía. Fíjate cómo toca mi equipo. Ni se tiene, saca el balón así. Tiene dos amarillas, eh. Dos Cistana y Rómulo con tarjeta. Bueno. Mira, Semprini. Semprini, ojo, eh, Semprini. Bueno. No lo agafes, no lo agafes. Tornali tiene un cambio de juego espectacular. Uy, cómo se nota, eh. Se está ganando la remonación. Ponla, ponla, ponla. ¡Mételo! Madre mía, cómo rematamos al segundo palo. Qué bien. Qué partido de... Qué contesto. Es un mal, eh. Qué contento estoy. Que día va a ser el judío. Qué partido de... Qué bien, qué bien. Juele asistencia del Checo. Bueno, creo que es Checo. Jue, juele. 7 con 7. Madre mía. Espectacular, eh. Charna motivante de descanso, ¿no? Sí, sí. Increíble. Estoy muy contento. Ojo, se han puesto verde por primera vez. Igual Viver. No, joder. Es un 2-0. Ahora mismo, de hecho, si miramos la clasificación, el Brescia está tercero. Es cierto que se lo ha ocurrido. Que tiembre el cebre, eh. Que tiembre el cebre. El cebre. Que me gusta hasta decirlo de lo que no estoy acostumbrado. Joder. No, no es sorprendente, eh. Y estamos disparando ya más. Está esto dominalísimo. Ojo, sale Pazzini. Bueno, espérate. Que lo gafo. Sale Jean Paolo. Un devasto, nari. Perri. Uf. A ver, también hay que tener en cuenta que son unos matados ellos. Ahí, en este juego. Buen partido, Di Marco. Tú sueles hacer cambios. Agotar los cambios. Tú sueles agotarlos siempre. No sé. Tenemos la manía de siempre agotarlos. De hecho, vamos a hacer el primero. Rómulo, me asustas. Con amarilla. Sí. ¿Y quién teníamos más arriba también? Es que no hay nadie. Aquí sueles hacer... Yo le suelo hacer caso. Esto es nuevo del 20, creo. A ver, que te recomienda el segundo. Ah, sí. Por decena, venga. Por Rómulo. Y de Regrosa, ¿por qué me recomienda? Es que yo creo que no tiene... Bueno, sí. Nada. Ya haremos el cambio más tarde, venga. Ojo, sale decena. Importante en el ascenso ahí. Ojo, eh. Palón parado. Bueno, bueno. Tranquilo. Díselo. ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¡Dimitri Vissori! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cómo empezamos la liga? Voltereta... Fíjate, los que están ahí con la silla de ruedas. La verdad, hay mucha gente con silla de ruedas. Demasiada gente. No hemos sacado... No ha sacado al bueno de... Ahora sí, sacamos a Morosini y vamos a hacer rotaciones. Es bueno de Sabelli, para que coja ritmo, ¿no? Algún jugador así... Yo, cuando estoy en los partidos ganados, suelo meter a gente para que vaya cogiendo ritmo de partido. Vamos a meter a... El jugador entrao, que debería coger ritmo de partido. Sí. O sea, lo que tú veas. Sí, 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 sí. A Ofumeiro. A Ofumeiro, sí. A... ¿Uno solo? Sabelli, venga. Coja ritmo. Stefano, Sabelli. Ovación para... Sí, está bien Semperini. Tenía ofertas, ¿eh? Para marcharse. Fantástico. No, ya se queda. O sea, no vas a aceptarlas. Es un jugador importantísimo ahora para el equipo. No, no mal con este rendimiento que está... Que ha dado, o sea... Muy contento, sí. Este. O sea, yo estoy en shock. Qué bien, qué bien. Sobre todo como ya empezó el partido, ¿eh? Increíble. Y luego al final se acaba disparando más que ellos. Sí, sí. Oye, debut sin fisuras. Joder, es que no perdonamos. Del Brescia, o sea... Qué barbaridad, qué bien. Fíjate, ellos han cambiado a jugar con 4 atrás, desesperado. Claro. Que se termine el partido, no pasa nada. 3-0, qué partido. Fíjate, 8-9, Bisoli. Qué barbaridad. Y hay que darle... Estoy contentísimo. Hay todo el mundo sin Balotelli. Ojo que el Brescia sin Balotelli tiene vida. A lo mejor hay que venderle. Ojo, ojo. 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 Se viene el partido de varios clases. De la prensa, ¿eh? Juric preferirá olvidar este cumpleaños. Ah, que era su cumpleaños. Bueno, bueno, bueno. 16.000 espectadores en su estadio. Lo siento, Juric. No tiene nada que hacer. Juric ha definido por la cura de humildad. Chancelor impresiona en su debut. Bisoli en buena forma. Conte visto en el Mario... Adiós, estaba Conte. Conte. Pero Conte sí cuando juega al Inter. Ah, para ver a Di Marco. No, interesante, ¿no? El partido contra Udinese. El partido definitivo. No sé contra Udinese. Vale, vale, vale. Pues se viene, se viene, se viene. Ahí vas. Se viene. Además yo comparto horario. Bueno, se paga 4.50 que gana la SPAL. 1.67 que gana el Milan, ¿eh? Pero no está Piontek. Ni Caldara. Ni Biglia. Ni Teo es dudoso. Uff. Uff, como que bien veo este partido. Que bien, bien, que bien. Pero Ricardo Rodríguez recién renovado. Estará motivadísimo. Ya, claro. Mira, yo dije que iba a poner a Berisa. Que es lo que habría que meter. Y este es mi nuevo esquema. Quiero confiar en esta gente. Me gusta, me gusta. O sea, que de Tomovich no termino de verlo yo muy bien. Pero de otro Cionex. Yo tampoco voy a ir mucho. Eh, me rinde muy bien en el evento, ¿eh? ¿Cionex? Sí. Sería B, ¿no? Sí. Bueno, voy a confiar en los chicos. Venga, vale. Voy a confiar. O sea, Noxta Ibrahimovic. Recordemos que no tenemos la última actualización del mercado. Noxta Ibrahimovic. Juan Conrevich. Ante la ausencia de Piontek. Con Suso. Biglia titular. Uh. Jalanoglu titular. Jalanoglu titular. Ricardo Rodríguez. Uff. Estoy tenso, estoy tenso. Es que, a ver, lo normal es que pierda. No sé cómo son. Sí, bueno, tú piensas en eso. Le voy a decir que vamos a romper los pronósticos. Bueno. Ojo lo de preguntar al segundo o no. No lo he hecho. Y aquí que me están... ¿Qué es esto? Ah. Pero ¿por qué tengo yo que responder en pie de campo? Bueno, al final que hago yo solo una pregunta, me parece. Envía la segunda. Estamos jugando en San Siro, en uno de los templos del fútbol. Estoy muy, muy, muy nervioso. A ver, lo normal es que ellos dominen, que ellos ataquen. Que jueguen con pases en Córdoba, ni man. Mira, nadie tira. Yo, es que les he puesto a jugar... Bueno, nadie tira. A ver, normal. Pero primer disparo. Bien. Bien, Flochari. Uh. Se juega Lotti. Gol de Atalanta contra la Kegel y Rafael Toloi. Estamos ahí viviendo en directo cómo va para... La SPAL. Y dicen el SPAL en Fuego Manager. Le mandamos un mensaje a nuestros amigos de Fuego Manager y hay que decir la SPAL. Mira, empata a Gio Simeone. Aquí no está pasando nada. Estamos más pendientes de lo que están haciendo otros equipos. Igual de Chiro. Yo es que en el fondo, el Milan juega peor que el Milan de Gianpaolo. Bueno, no ha tirado a puerta en 32 minutos. Ojo, ojo, eh. Ojo a la posesión. Yo, el melón arriba, es una... ¿A dónde va el cuarto jugador? Madre mía. Ojo, pero ¿cómo corre ese? ¿No? El carreros diestro. Oye, mira Murcia. Ponla, ponla, ponla. Verás como Suso, o sea, encima Suso o Calabria, uno de los dos, nos va a matar. No, 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 no. Calabria llegando de línea de fondo, ¿esto qué es? ¿Qué lejos? ¡Sala! ¡Ah, no ha sido gol! Fuera de juego. ¿Cómo que fuera de juego? Fuera de juego de Calabria, entiendo. Sí, sí, mira, fuera de juego de Calabria. Vale, vale, vale. ¿Sabes que Ibar? ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, claro, es que en Serie B no se está activado con el... Pero hay VAR, se va de árbitro, puede ir a mirar al VAR. En Serie B no lo he visto nunca, sí. Bueno, hemos llegado al descanso y está viendo los datos, ¿no? ¡Qué bien! O sea... Pero ha contado el disparo de Jacopo Sala, ¿por qué? Ha sido vergüenza. No, porque era fuera de juego de Calabria. Y... ¿Cómo van los demás partidos? A ver... Bueno, ya ha marcado el móvil. ¡Mira, mira quién es el primero! ¡Mira quién es el primero! Estamos jugando muy bien, muy bien. Le quiero agarrar a los chicos... Joder, ¿pero qué queréis? Porque hay gente... Jacopo Sala quiere ganar el partido. A ver, a ver, a ver, que la lleva a la espalda, ¿eh? De momento estoy muy contento con la primera parte. Un Milan que no transmite nada. Está frío este Milan, ¿eh? No carbura. ¿Pero qué hace Salomón? ¿Cómo te la puedes jugar ahí? Eagle. Me da regalo, ¿no? Encima marca Calanoglu. Me marca... ¿Pero cómo puede estar pasando esto? Pero Salomón... Sabes que está crucificado, ¿no? Salomón. O sea, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Primer disparo. ¿Regalarle el gol? Qué desastre. Terrible. Se ha lesionado Musacchio. Bueno. Hay que aprovechar ahora. Justo que se ha tocado hay que aprovechar para marcar gol. Dos disparos, ¿eh? Del Milan. Sí, sí, sí. O sea, estamos siendo un equipo valiente. Bueno, tenemos... No, pero es para ellos encima. Saca de la esquina, verás. Me matan ahora. Penalti. Mira. Va al VAR. Revisión de penalti y le han dicho que es penalti. De Salomón. A Salomón lo mato. No me va a volver a jugar. Lo falla. ¿Qué? ¿Qué sí? Echala, no, 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 marca. Aquí están. Qué grandes. Esto, o sea, es el karma. Qué vergüenza. Es el karma. Espérate, espérate. Pero es que... Quiero cargar a Salomón. Al final no me dejan. Venga, aquí vas a meter petaña ahora, mira. Para la derecha, hombre. Dásela. Menos mal que le dije que atacarán por la derecha, ¿eh? Mira, mira, mira. Mucha escopo. Pula bien. Hola, qué horror, chaval, petaña. Sí, estamos dando un baño. A ver, me voy a cargar al partido de Salomón. Es para matarlo. Pero es que no tengo ninguna otra alternativa del centro de defensa. Fionek. Está enfadado este Balotti. Está furioso. No enfadado, furioso. Esa es la Di Francesco. Pero me voy a cargar a Balotti. No se puede competir, hombre. Y el de Teracurtis. Pero ¿qué hace en el banquillo? Ya, la verdad. Tiene que ser un juego que tiene que ser importante en esta espada. Triple cambio, ¿eh? Para cambiar el partido. O sea, que sale Giacomo. Es que si arriesgo aquí, si pongo... O sea, le estamos presionando mucho, ¿no? Es cosa mía. Sí, sí, está alta, ¿eh? Estamos presionando mucho. Y tenemos puesta la presión intensa, ¿no? No, hay que presionar. Si estoy ya viendo cómo estamos... Ponlo en ultraofensiva. Qué mal, ¿qué perder 2-0 que... 3-0 que... Mejor después se debe de empatar. Ya, 85-86... Pero estoy contento con el partido, ¿eh? O sea, quieras que no... Que te han dado salamos, la verdad que era un buen partido. Entraba en los planes perder aquí en San Siro. Y ojo que todavía metemos con el L en 92. Vamos, pues, ¿cómo se le ha hecho Romagnoli? Ojo, para donde va a dar un... Está Giyo ahí. Sí. Diferencias entre Giyo y nuestro querido portero. Que no es mal portero, pero... Ojo, que bien. O sea, que bien. O sea, ahora mismo estamos casi en puestos de descenso. Decimos séptimos. ¿Qué vamos a hacer? Está acabado ya. Pítate, Arby. Pítate. Una amarilla para Cigarini. Pítate. Esto es un superimiento. Ya está, se acabó. Hemos sido superiores. Me dio Yasmin Kurtich. Me lo pongo que he gastado. ¿Sí? Es el mejor. Pidiendo a gritos y duraridad. Es decir, no pasa nada. Ha sido un mal día. No pasa nada. Está. Relajados. Pensad ya en el siguiente encuentro. Y viendo cómo está la clasificación. Brescia líder. Esto es tremendo. Brescia líder. Juve Lach Atalanta. Napoli Milan Roma. Y en descenso Deno Aelas Udinese. Y yo estoy ahí. Muy real el descenso. Es de Tolelas. ¿Y cuál es la próxima jornada? Tú juegas contra Udinese. Y yo jugaba contra la Juve. Me cago en el culo. Bueno. Las relaciones han sido buenas. Excepto que das un cambio en la defensa. Sí. Salomon. Y de hecho, creo que no tengo dinero. Pero si no igual me ficho un central. No. Presupuesto para fichajes. Bueno, pero yo tengo muchos presupuestos de salarios de sobra. ¿Cómo me fichó alguien? Voy a pensar estos días. Hasta el siguiente vídeo. Hasta la siguiente semana. Voy a pensar un fichaje así baratito para el centro de la defensa. Más que nada. Pues yo tengo a Zionic. Sí. Como alternativa. Y a Igor le podría meter ahí. Pero tengo que fichar un central. Y esta ha sido nuestra primera jornada. Nuestra primera jornada del calcio 2019-2020 en Fútbol Manager. No podía empezar mejor el Brescia. Bueno. La espalda tampoco ha sido tan dramático. Pero el drama ha sido donde nos ha marcado para la Nócula y que sí. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Que nos deje la gente aquí sus... Aquí están. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Dejadnos vuestros comentarios. Dejadnos vuestras opiniones. Vuestros consejos. ¿Qué central, por ejemplo, debo fichar yo? ¿Qué debemos hacer? Me gustaría preguntaros qué debemos hacer para vender a determinados jugadores. Pero es que nadie nos lo ficha. ¿Qué le vamos a hacer? Dejadnos vuestro comentario. Vuestra opinión. Suscribiros al canal. Activad la campanita. Dadle like a este vídeo. Y recordad. Cada viernes vamos a sacar Fútbol Manager. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!